6 con 46, hora de rendir cuentas aquí en tu mañana, el turno le corresponde al doctor Ricardo Rosselló, le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, mientras conversamos aquí con el doctor Rosselló, van a aparecer los comentarios de ustedes en las redes sociales, así que opine y déjanos saber qué preguntas podría hacerle. Gracias por estar con nosotros, buenos días, muy buenos días. Buenos días, buenos días Elwood y buenos días a todo Puerto Rico, gracias por la oportunidad. ¿Cómo está el PNP en este momento con esto de la candidatura a la vicepresidencia? ¿Cómo usted lo ve desde su punto de vista? Pues mira, yo creo que está muy bien, tenemos candidatos extraordinarios que están ahora en el proceso de hablar con los delegados y de hablar con el pueblo. Yo siempre creo, yo favorezco la democracia, yo creo que mientras más personas tengamos aspirando a posiciones, provoca que los líderes entonces tengan mejores propuestas, hay una competencia sana. Así que yo entiendo que es algo muy positivo y creo que es muy bueno para el PNP. Para Belnazario no está muy bien, porque Belnazario, que lo apoya usted en sus intenciones de llegar posiblemente a la gobernación de Puerto Rico, no está muy contento. Dice que lo rechazaron, que se quedara allá en Yauco y que incluso él se dañó, que hasta por su color de piel, por ser negro, no le tienen mucho cariñito allá. Bueno, pero ahí mismo entonces está la respuesta a esos problemas. Yo creo que esto se irbana cuando se hace la campaña, cuando se discute la visión. Yo creo que el alcalde de Yauco tiene una muy buena visión de justicia social, lo ha hecho en Yauco. Ahora le compete a él llevarle ese mensaje a los delegados para convencerlos a que él sea uno de los dos vicepresidentes electos para el partido. O sea, que yo lo veo de manera muy positiva, yo me baso en la evidencia. Si hay algún problema, pues hay que denunciarlo, pero vamos a ver la evidencia. Si no lo hay, pues vamos a permitir entonces que la democracia corra y entonces yo veo que tenemos excelentes candidatos. ¿Cuál es el suyo? Bueno, yo tengo, todos son muy buenos. He apoyado a Abel Nazario porque compartimos una visión de justicia social. Hemos hecho una trayectoria por Puerto Rico. Hemos podido hablar, hemos podido detallar algunos puntos que queremos hacer en el futuro para echar a Puerto Rico hacia adelante. Viendo ahora las noticias que estamos viendo hoy, por ejemplo, de la degradación de la situación económica de Puerto Rico, pues a mi entender hace falta un cambio de visión dramático, pero que esté acompañado con un plan detallado de cómo es que se va a ejecutar ese cambio. Me imagino que usted tendrá el corazón partido, como dice la canción, porque Tomás Rivera Chatz también es buen amigo de su señor padre, el exgobernador Pedro Roros y yo, y a la misma vez usted está señalando que va a Abel Nazario. Sí, pero como hay dos vacantes para la vicepresidencia, hay dos espacios. Tomás Rivera Chatz es una persona a quien admiro, al igual que los otros candidatos. El alcalde de Fajardo, Roberto Carlos Mejir, el doctor Corazón, son personas que tienen mucho que aportar. Pero yo creo que le tenemos que dar espacio al proceso democrático, permitirles que ellos se expresen, que vengan programas como este, puedan detallar su plan y entonces que el pueblo y que los delegados escojan. Está señalando precisamente a Abel Nazario, pues recalco en esto, de que aparentemente la gente de Ricky Rosselló, que quiere tener participación, como que están de alguna manera sacándolos de los listados, tratando de empujarlos y de sacarlos del panorama. ¿Usted lo ve de esa manera? No, mira... ¿Hay aquí una lucha de clases o algo así con Abel Nazario o algo por el estilo, con el PNP? El partido está unido. Si hay evidencia de que hay problemas, pues entonces se saca esa evidencia y se discuten. Bien, ciertamente, si las cosas se hacen bien, yo creo que el proceso va a adelantar. Vamos a escoger buenos líderes para que sean vicepresidentes. O sea, que yo estoy bien confiado que este proceso va a ir adelante. Si hay algo que está ocurriendo que no es correcto, pues entonces que salga la evidencia y que lo podamos decir. ¿Sale Abel y quién es el otro que sale? Vamos a ver, eso le toca a los delegados a escoger. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora en Puerto Rico, tenemos que cambiar, transformar la manera que hacemos política. Escuchar las propuestas, ver cuál es la alternativa que nos dan, cómo es que van a ayudar al partido y a cambiar a Puerto Rico desde esa vicepresidencia. Como por ejemplo, hoy estamos viendo que se degradan los bonos nuevamente y que hay una perspectiva negativa. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que significa para todos los puertorriqueños que nuestras riquezas han disminuido. Nuestra generación, esta generación está en peor posición que la generación anterior. Y la aspiración de todo pueblo debe ser que las próximas generaciones estén mejor. ¿Por qué es que estamos en esta posición? ¿Por qué estamos en una posición donde 68% del mercado de construcción ha bajado? ¿Por qué estamos en una posición donde los puertorriqueños se están yendo? ¿Por qué estamos en una posición tan negativa? Pues porque hay una realidad subyacente económica que nos está afectando, pero también tenemos un gobierno que no tiene transparencia, que no tiene una visión clara, que la solución de ello es ponerle impuestos al pueblo y a las pequeñas empresas y por lo tanto nuestra economía está estancada. De estos son los asuntos que debemos hablar y yo estoy convencido que todos los compañeros del partido van a ir en esa dirección. No tenemos que ir ya, pero podemos reconocer que quizás todos los gobernadores, todos de alguna manera han cometido errores y que esto que tenemos sea precisamente esos errores, esas omisiones de todos los gobernadores en el pasado. Vamos a ver la evidencia. Vamos a ver la evidencia. Si tú miras todas las administraciones, cada administración tiene una tendencia diferente. Y le voy a pedir al pueblo que lo mire, pero por ejemplo, esta administración desde que comenzó, llevamos nueve meses, ha bajado la economía al punto que nos pone hace cuatro años atrás. O sea, hace cuatro años se hizo un esfuerzo para subir la economía, ahora lo hemos degradado al punto donde estamos al inicio del 2009 y todavía hay una perspectiva negativa. Eso te afecta a tu bolsillo, eso nos afecta si vamos a poder pagar el gobierno. Tenemos que transformar esta visión, ponerle impuestos y no contestar las preguntas, no da cara, no es la solución. Hablamos un día, a ver si lo vemos usted en la comentaria reciente con Tomás Rivera, Chávez, un papel de investidor, ¿me parece? No, a esto se va a decidir. Ahora lo importante es lo que estamos discutiendo. No ni lo inicial, sino cuál es la visión y cuál es el plan para Puerto Rico. El pueblo va a decidir. Gracias por estar con nosotros. Esperamos próximamente. Recuerde que en audiciónpr.com pueden opinar. Dígame con tu mañana en sintonía.